Y en nuestro segmento eventos presentaremos un informe detallado respecto a los ya conocidos jueves de YEPI, esta vez del capítulo de informática y sistemas en las conferencias denominadas Camino a las Ciudades Digitales. Hemos tenido la presencia de tres ingenieros con diferentes conferencias que a continuación ponemos a vuestra consideración. Veamos. El Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería YEPI del Consejo Departamental Cusco del Colegio Ingenieros del Perú continúa con el objetivo de complementar, actualizar, perfeccionar y especializar la formación profesional, gerencial y empresarial del liderazgo de los ingenieros de la región y el país. En ese sentido, se desarrolló el jueves del YEPI, Camino a las Ciudades Digitales. En este jueves de YEPI, organizado por el capítulo informática y sistemas, participaron como ponentes el ingeniero Edi Ponce León Huaman, que abordó el tema emprendimiento turístico mediante e-commerce y aplicativos móviles para negocios locales. E-commerce es la compra, la acción de hacer compra o venta por internet. Básicamente, a nivel de todo, de los 30 millones de peruanos que existen en el Perú, únicamente 12 millones tienen acceso aproximadamente a internet y los cuales 3 millones de peruanos han comprado o vendido por internet. Entonces, ese es uno de los canales digitales que existe, porque el canal tradicional, vas a una tienda, compras un producto o servicio y te venden físicamente haciendo pagos, pero en este caso, haciendo pagos físicos, pero en este caso se transporta a lo virtual. De todas maneras, Cusco es una ciudad eminente en lo que es el turismo. Allá en Europa, Estados Unidos, seguramente en la exposición vamos a hablar, hacen uso del e-commerce como una cosa habitual. Desde la comodidad de su casa están comprando productos y servicios, que allá ya existen. Entonces, lo que nos falta aquí en el Cusco, quizás, tener mayor conocimiento sobre ello y qué buenas prácticas hacer sobre ello para hacer mejor aprovechamiento, porque lo que pasa aquí en la ciudad del Cusco es que únicamente quienes se hacen ricos del turismo no son los cusqueños ni los peruanos, no son quizás los extranjeros, porque ellos conocen en gran medida este tipo de tecnologías y entonces lo que tratamos de hacer con este proyecto es contribuir a que el empresario local, al micro, mediano empresario pueda insertarse al comercio electrónico y impartir conocimiento, porque tenemos estudiantes o el público en general, empresarios, que necesitan saber este tipo de conocimiento. Y yo, sinceramente, les felicito a la organización, gracias a la gestión del ingeniero Julio Rebata, fue invitado para impartir esto y considero que sí es muy bueno y sinceramente mis felicitaciones y a seguir, a seguir sembrando para luego cosechar. Asimismo, en el tema de facturación electrónica participó el ingeniero John Sanz Castro, brindó una importante conferencia. Básicamente esto de la facturación electrónica determina una situación que hoy en día la SUNAT nos ha puesto normas y leyes para que nosotros podamos recibir ya no facturas físicas como las que habitualmente a veces la tenemos, especialmente por el tema de lo que es el medio ambiente. Y es que ha facilitado, sobre todo, la SUNAT a todos los usuarios, los usuarios de, sobre todo, Pricos, los que hacen muchas facturaciones, darles lo que sea, son facturas electrónicas. Estas facturas electrónicas, como uno mismo lo lee y dice electrónico, o sea, no es físico. Entonces, ahora nosotros ya no vamos a recibir nuestras facturas de manera física, sino simplemente vamos a tener de repente una representación en un documento, en un papel, en un ticket, etc. Pero esas facturas no son válidas. ¿Por qué? Porque las facturas válidas ahora, como son ya electrónicas, o sea, digitalizadas, estas van a tener, ser almacenadas también en el tema de la SUNAT, o sea, en los servidores de SUNAT, como también en los servidores de todos los usuarios Pricos que ahorita y en este momento se está haciendo. Y la facilidad, sobre todo en esto, es muy importante. ¿Por qué? Porque uno puede tener acceso a estas facturas en cualquier momento, simplemente hasta de nuestro celular. Hoy en día la tecnología está tan avanzada que nosotros tenemos que poder agarrar nuestro celular y agarrar de entrada a nuestro correo electrónico y simplemente vamos a tener nuestra factura en el instante, pero ya no física. Invitarles a todos ellos que asistan acá al Colegio de Ingenieros todos los jueves y para estar mantenernos actualizados, sobre todo hay muchos, es como la medicina, ¿no? La medicina tiene muchas ramas, igualito la ingeniería informática tiene muchas ramas y hay ciertos que nos especializamos en ciertas cosas y hay que estar actualizándose continuamente. Los jueves del IEPI continúan con la finalidad de proveer al país ingenieros profesionalmente idóneos para el desarrollo de nuestra nación.